¿Cómo se dibujaban los jeroglíficos en la antigua Norteamérica? Pues bien, los antiguos indios norteamericanos utilizaban pistolas láser para poder dibujar estos dibujos tan difíciles de hacer. Ya que con una varilla de madera o piedra serían muy difíciles de crear. Tomarían días enteros realizar este tipo de dibujos con una piedra. Por lo tanto, se utilizaban las pistolas láser de diseño gráfico. Estas herramientas se las entregaron los extraterrestres a los indios americanos para que pudieran dar sus mensajes sobre los alienígenas. Estos jeroglíficos y sus dibujos fueron desinformación para engañar a la humanidad, conocimientos e información falsa. Pero en la época actual están los Circle Crops. Esos dibujos que aparecen en los campos de cultivo. Estos dibujos se fabrican mediante los ovnis, que en realidad son drones manejados a control remoto por los extraterrestres y por humanos autorizados. ¿Qué pasó con las pistolas láser que usaban los indios? Pues todas esas pistolas se las llevaron los extraterrestres. Sin embargo, quedó una evidencia. En un viaje al antiguo pueblo de los indios americanos, un piel roja muestró su pistola láser. Dijo que era la herencia de uno de sus antiguos ancestros. Muestró cómo funcionaba la pistola y cómo se podía hacer cualquier tipo de dibujo con ella. El cerebro se conecta al sistema operativo de la pistola para darle órdenes. Por tanto, la pistola recibe órdenes de la imagen que está siendo proyectada en el cerebro. Y en base a eso se dibuja. ¿Será que algún día estas evidencias saldrán a la luz pública para todos? Esperemos que así sea, ya que esta información es desconocida por el 95% de las personas que habitan este planeta.